Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva, se reunió con su homólogo venezolano, Carlos Faría, para coordinar el restablecimiento de relaciones binacionales a partir del 7 de agosto. Ambos países nombrarán embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Además, reafirmaron la voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que el Clan del Golfo planea un nuevo paro armado en varias regiones del país. Según la información entregada por el funcionario, el paro armado tendría lugar la próxima semana y buscaría presionar a favor de un diálogo de paz con ese grupo ilegal. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En disturbios terminaron las protestas de visitaxistas en Bogotá en rechazo a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, quien pidió a la policía sacar a los visitaxistas de la calle. El punto más crítico fue la troncal de las Américas. Durante toda la tarde, encapuchados se empuntaron a piedra con el escuadro móvil antidisturbios. La violenta jornada dejó 25 buses vandalizados. Cientos de usuarios tuvieron que caminar de regreso a sus casas por la falta de transporte. La alcaldesa aseguró que en Bogotá se permitirán los visitaxis, pero no los mototaxis. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos entra en una recesión técnica tras la contracción del 0.9% de la economía en el segundo trimestre de este año. El presidente chino Xi Jinping le advirtió a su obólogo estadounidense Joe Biden que no juego con fuego, en referencia a las tensiones por Taiwán. 17 estados de Estados Unidos demandan al gobierno de Joe Biden para revertir las nuevas regulaciones sobre armas de fuego. El Congreso de la República trabaje los proyectos de ley en un... Pedro Castillo se retira del Congreso en medio de gritos y abucheos después de su discurso por cumplir su primer año de gobierno. La segunda misa del Papa Francisco en Canadá se vio empañada por protestas contra la doctrina del descubrimiento. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Nuevamente la economía de Estados Unidos se contrajo. Esta vez cayó en 0,9% lo que aviva los temores de recesión a pesar de que el gobierno Biden cree que no se llegará a ese escenario y de que el empleo tuvo un buen comportamiento en el último mes. La economía estadounidense tiene la mayor inflación de su historia y sufre las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania. Hoy se conoció que el Producto Interno Bruto del país se contrajo de nuevo en el segundo trimestre un 0,9% en proyección anual, haciendo crecer los temores de recesión en la primera economía mundial. En el primer trimestre, el PIB se contrajo 1,6% según las cifras publicadas por el Departamento del Comercio. Este dato, según The Wall Street Journal, significa que la primera economía del mundo estaría entrando en una recesión técnica, ya que tradicionalmente se considera que una economía ha entrado en una recesión cuando encadena dos trimestres seguidos de caída del PIB. Un diagnóstico que, sin embargo, no comparte el gobierno estadounidense. El descenso del PIB refleja la caída de las inversiones de las empresas y la de las compras de viviendas por parte de las familias, algo en lo que ha influido la reciente alza de tipos de interés de la Reserva Federal. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping dialogaron durante más de dos horas sobre Taiwán, el comercio y la tensa relación entre las superpotencias. Durante la llamada, el líder chino le advirtió a Biden no jugar con fuego en Taiwán ante una posible visita de Nancy Pelosi. La quinta llamada en los últimos 18 meses entre Joe Biden y Xi Jinping duró dos horas y 17 minutos y estuvo enfocada en la tensión creciente entre ambas potencias en materia económica y de seguridad, ahora recrudecida por el posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán, que ha generado bastante molestia en Pekín y ha sido considerada como poco conveniente por la Casa Blanca. Esta isla se gobierna democráticamente y recibe apoyo defensivo informal de Estados Unidos, pero China la considera parte de su territorio, advirtiendo que recibiría tal viaje como una provocación. El mismo presidente Xi le advirtió a Biden que los que juegan con fuego acabarán quemándose ante la posible visita de Pelosi. Rusia confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para un intercambio de prisioneros, pero advirtió que aún no hay un acuerdo sobre un posible canje que incluiría a la estrella del básquetbol estadounidense, Britney Greiner. Apenas unas horas después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, informó que hablara con su par ruso, Sergey Lavrov, por primera vez desde la invasión a Ucrania para abordar un posible intercambio de prisioneros, la Cancillería rusa confirmó que las negociaciones efectivamente existen y son llevadas a cabo por las autoridades competentes, aunque todavía no se ha alcanzado un resultado concreto. Según informan varios medios estadounidenses, Washington estaría tratando de intercambiar a Víctor Bout, un conocido traficante de armas ruso apodado el Mercader de la Muerte que actualmente cumple una condena de 25 años, por Britney Greiner, la estrella basquetbolista estadounidense que afronta un juicio acusado de tráfico de drogas, y Paul Whelan, que cumple una condena de 16 años de prisión en Rusia por espionaje. Varios intercambios de prisioneros se produjeron anteriormente entre estas dos potencias, sin embargo, este se daría en un contexto de fuertes tensiones por la guerra en Ucrania. 17 estados de Estados Unidos demandaron al gobierno del presidente Joe Biden acusándolo de restringir el derecho constitucional a la tenencia de armas. Una coalición de 17 estados inició una querella judicial contra el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden acusándolo de restringir el derecho constitucional a tener armas de fuego. La demanda presentada por el fiscal general de Arizona, Mark Branovich, fue erradicada ante el Tribunal del Distrito Federal del Norte de Dakota y cuenta con el apoyo de fabricantes y asociaciones de propietarios de armas. Los demandantes consideran que la legislación afecta a los empresarios y vendedores de armas, quienes acusan que tendrán que cambiar drásticamente su forma de hacer negocios, incluyendo la naturaleza y los tipos de productos que pueden ofrecer a la venta. A la demanda presentada por Arizona para revertir la controvertida regulación que entrará en vigor el 24 de agosto, están las fiscalías de Alaska, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky y Virginia Occidental. Durante el discurso por su primer año de gobierno, el presidente del Perú, Pedro Castillo, fue abucheado en el Congreso. Le pidieron que renunciara y lo tildaron de corrupto. La oposición política en el Congreso de Perú despidió del recinto hoy al presidente Pedro Castillo con gritos de renuncia corrupto y haciéndole expresiones con las manos para que saliese del lugar después de dirigir un mensaje a la nación con el balance sobre su primer año en el gobierno y con motivo del aniversario 201 de la independencia del país. Desde los primeros minutos del mensaje presidencial, varios legisladores de derecha abandonaron el pleno en rechazo al mandatario, quien dijo haber recibido una bofetada en la mejilla de los sectores que no aceptaron su triunfo electoral y otros le dieron la espalda y no prestaron atención al mensaje. Mientras tanto, un grupo de manifestantes también protestaba contra él en los exteriores del Congreso. Al menos 13 migrantes venezolanos murieron en un trágico accidente de tránsito en Nicaragua. El hecho ocurrió en un peligroso cruz ubicado en el kilómetro 170 de la carretera Panamericana en el norteño departamento de Estelín. Reportes indican que las víctimas tenían como destino final Estados Unidos y hablan de al menos tres vehículos involucrados, entre ellos un bus con 50 pasajeros que producto de la colisión cayó a un abismo. La segunda misa del Papa Francisco en Canadá se vio empañada por protestas contra la doctrina del descubrimiento. Durante su quinto día de viaje a Canadá, el Papa Francisco celebró una misa en el Santuario Nacional de Santa Ana de Bucpe, en Quebec. Mientras comenzaba la Eucaristía, varios asistentes desplegaron una pancarta como forma de protesta contra la llamada doctrina del descubrimiento. En la pancarta le pedían que anulara formalmente los edictos del siglo XV en los que el papado justificaba la toma de tierras indígenas en el Nuevo Mundo. Minutos después, la quitaron. Además, el sumo pontífice en su humilidad advirtió a la Iglesia y en general que no hay nada peor que huir ante los reveses para no afrontarlos, tras mencionar el daño que se causó en este país a los pueblos originarios. El director general de la Organización Mundial de la Salud aconsejó a los hombres que tienen sexo con otros hombres que reduzcan las parejas para limitar la exposición a la viruela del mono. El virus se propaga principalmente a través del contacto físico de piel con piel, pero también se puede transmitir al tocar objetos como sábanas o toallas que pueden haber sido utilizadas por alguien con la enfermedad, así como a través de interacciones cercanas cara a cara como besarse. La aerolínea estadounidense de bajo costo JetBlue llegó a un acuerdo para adquirir a su competidora Spirit Airlines por 3.800 millones de dólares. De concretarse el negocio, el nuevo grupo se convertirá en la quinta compañía aérea más grande de Estados Unidos. Dado que contaría con 77 millones de clientes y ostentaría el 9% de la cuota del mercado estadounidense. Tendría además una flota de 458 aviones. AlfaFood, un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por Google, logró resolver uno de los mayores problemas de la biología actual al calcular las estructuras de 200 millones de proteínas. Una inteligencia artificial propiedad de Google logró descubrir la estructura de casi todas las proteínas conocidas, unos 200 millones de moléculas esenciales para comprender la biología de todos los seres vivos del planeta y los mecanismos de algunas de las enfermedades más prevalentes, desde la malaria hasta el Alzheimer y el cáncer. Se trata de AlfaFood, un avance científico que podría acelerar los procesos de investigación de enfermedades degenerativas. Antes de la llegada de esta tecnología, determinar la estructura tridimensional de unas 200.000 proteínas fue una labor que llevó 60 años y la participación de miles de científicos. Y ahora los investigadores podrán hacerlo en cuestión de días gracias a esta herramienta que estará disponible para todos y de forma gratuita y abierta. Los operadores de satélites francés Eutelsat y el británico OneWeb anunciaron un nuevo proyecto que busca llevar Internet a cada rincón del planeta. Andes presenta El Momento Digital. El operador de satélite francés Eutelsat anunció que firmó un protocolo de acuerdo para fusionarse con la empresa británica OneWeb y su constelación satelital, una operación destinada a crear un gigante en Internet desde el espacio. Eutelsat es un especialista en órbita geoestacionaria, con una flota de 35 satélites situados a 36 kilómetros sobre la Tierra para servicios de radiofusión por satélite y de Internet de banda ancha. La británica OneWeb tiene desplegados 428 satélites de órbita terrestre baja que operan algunos cientos de kilómetros de altura para proveer Internet de alta velocidad con baja latencia o tiempo de transmisión de datos. El objetivo de OneWeb es desplegar 648 satélites para tener una cobertura total esencial para satisfacer las crecientes necesidades, en particular para dar servicio a regiones aisladas que carecen de fibra óptica. El gobierno del presidente electo Gustavo Petro ha anunciado que restablecerá las negociaciones de paz tanto con el ELN como con otros grupos armados. Monseñor Héctor Fabio Genao ha sido designado como el delegado para manejar las relaciones del Estado y él se reunió hace unos días con el canciller nuevo, el doctor Álvaro Leiva y le solicitó formalmente representar a la Iglesia en las negociaciones de paz que vendrán tanto con el ELN como con otros grupos. Y el Monseñor Héctor Fabio fue autorizado para hacerlo. ¿Cómo va a ser usted, Monseñor Héctor Fabio? Muy buenas noches y muchas gracias para hacer ese acercamiento. Buenas noches, Yamit. Ya desde hace décadas la Iglesia ha venido trabajando muy intensamente en las negociaciones de paz distintas que se han dado, apoyando los esfuerzos que han hecho los gobiernos. Y en este caso, por supuesto que hemos reiterado, desde la presencia de la conferencia episcopal, porque fue una reunión en la que estuvieron el arzobispo presidente, el arzobispo de Bogotá, el arzobispo de Popayán, que es el vicepresidente, el obispo auxiliar de Bogotá, el secretario general y mi persona, allí se reiteró una voluntad de la Iglesia de aportar bajo la perspectiva siempre de la reconciliación. La Iglesia tiene esa perspectiva y luego la perspectiva de aliviar el sufrimiento de las víctimas y de las comunidades afectadas por las confrontaciones. El canciller Leiva ha dicho que no se trata del comienzo de un diálogo, sino de la reanudación del diálogo, ¿no es cierto? Sí, para el caso del ELN es claro que la apuesta del gobierno, así nos lo expresó el canciller Leiva, es reanudar, continuar un diálogo que se inició y que se interrumpió hace cuatro años, pero ese diálogo tuvo una fase importante en Quito durante el tiempo del presidente Santos, después se trasladaron las mesas a La Habana, y lo que propone el canciller es continuar ese proceso que ya se había iniciado hace cuatro años, hace ya más de cuatro años. ¿En qué quedaron las negociaciones cuando se interrumpieron? Bueno, habían llegado a un punto de definir un cese al fuego bilateral, incluso había un protocolo para ese cese al fuego bilateral, ese era un paso muy importante porque es un paso con un impacto humanitario fuerte. Perdón que le interrumpa, ¿bilateral o unilateral? Bilateral, había ya una agenda también, había una agenda, se habían acordado los puntos que se iban a tratar, y al final se había hablado de llegar hacia ese cese bilateral de ambas partes, y ahí estamos. Pero yo tengo entendido, Monseñor, que primero hubo una decisión unilateral del ELN de hacer un cese unilateral al fuego. Sí, el ELN había hecho un cese unilateral que fue monitoreado por Naciones Unidas y la Iglesia Católica, en los territorios se hizo seguimiento y se hizo una evaluación, se entregó incluso un informe de lo que fue el acompañamiento o el seguimiento al cese al fuego, en Quito se les entregó a la mesa, a las dos partes se les entregó ese informe, y de ahí salió entonces la propuesta realmente de hacer un cese bilateral, que es el que se acuerda casi en el momento en el que las conversaciones se acaban, porque el gobierno Santos terminó y se entró en un nuevo gobierno. ¿Cuándo hubo el ataque a la escuela militar, no? Sí, porque el gobierno del presidente Duque había acordado inicialmente dar un común compás de espera para analizar los temas, para ver las condiciones en las que se desarrollaban las negociaciones, y durante ese periodo entonces se presenta el ataque a la escuela de policía General Santander, que es el que lleva a una ruptura, prácticamente a una suspensión de las negociaciones. ¿Y qué tan posible de usted ahora, monseñor, la reandudación del diálogo con el ELN? Pues hay una voluntad expresa del gobierno, lo cual es muy importante, eso muestra un panorama de reinicio de esas negociaciones, confiamos en que este reinicio se pueda acordar lo más pronto posible, pero en un primer momento lo que el gobierno ha manifestado es una voluntad política, y esto depende de voluntades políticas, de retomar ese proceso para avanzar y llevarlo a término. ¿Y usted proyecta realizar algún tipo de gestión con el ELN, informe de integridad? Nosotros haremos los esfuerzos que se hagan de acercamiento, siempre tendrán que ser coordinados con el gobierno nacional, esa es la ley, si no podemos hacer unos ejercicios por fuera del marco establecido, y es el gobierno el que acuerda quién es, en qué contexto, etc. Pero el gobierno del presidente Petro, tal vez del canciller, sí ha pedido a la iglesia prestar esos buenos oficios para colaborar a lo largo del proceso, es decir, desde el comienzo habría una colaboración que habrá que definir mucho más, porque la conversación con la presidencia de la conferencia episcopal no es una conversación técnica, son conversaciones en las que se expresan voluntades, pero no se entra en los detalles técnicos, que eso depende ya de equipos más especializados, que son los que van definiendo y diseñando el proceso como tal. Pero con diferencia a lo que pasó bajo el gobierno Santos, ahora el nuevo gobierno pide dialogar con todos los sectores que están en rebeldía, digamos, contra el Estado, todos, Bacrim, Clan del Golfo, con todos, ¿ustedes también van a intervenir en eso? A ver, está el concepto de paz total, que significa la negociación con todos estos grupos que están en armas, nosotros lo que hemos dicho desde la conferencia episcopal es que tenemos toda la voluntad de acompañar los esfuerzos que lleven a aliviar la situación humanitaria y que nos lleven a nosotros también a hacer unas transformaciones de lo que ha significado el impacto del conflicto en el país, habrá que ver el marco jurídico con el cual se hace la negociación con cada grupo, eso no nos corresponde, eso tendrá que discutirlo el Senado de la República, tendrá que dar las normas claras y dependerá enormemente de la forma como el gobierno nacional opte por hacer esas negociaciones. Pero sobre ese tema del marco jurídico, Mons. Linao, hay dos normas que usted bien conoce, una, la del sometimiento a la justicia, sometimiento, que sobre esa ley se ha hablado para el sometimiento del BACRIM y el Gran del Golfo, etcétera, y otra, la ley de orden público que regiría para el ELN, que está a punto de vencerse. ¿Se podría utilizar estas dos normas con modificaciones o con reformas, con, digamos, actualizaciones para ponerlas en vigencia de nuevo o cómo? Sí, normalmente lo que han hecho los gobiernos ya desde hace mucho tiempo ha sido ir renovando la ley 418, que es la ley de orden público, generalmente se ajusta. Que se vence en diciembre, ¿no? Que se vence en diciembre. Habría que renovarlo. En diciembre habría que renovarlo para que sea el marco, digamos, en el cual se van a hacer las nuevas negociaciones. El gobierno nacional actual entrante tendría que hacer esa renovación y luego tendría también que adecuar o ajustar la ley de sometimiento a la justicia. Esos marcos jurídicos son necesarios. De lo contrario, es muy difícil avanzar, no porque no exista un marco, sino porque hay que actualizarlo a las circunstancias actuales. Es decir, está en manos del Parlamento la actualización y reforma de las dos leyes. Sí, el Senado de la República tiene a consideración varias leyes relacionadas con temas de paz. Están trabajando muy arduamente. Sabemos que el Senado está trabajando de una manera intensa y una de las apuestas es ahora, al inicio, tratar estos temas que son muy importantes. Seguramente habrá otros temas como el Ministerio de la Paz que se ha anunciado. También eso pasará por Senado. Sí, hay varios temas relacionados con paz, pero estos dos asuntos son de urgencia por el hecho de que en diciembre ya vence la ley de donos públicos. Pero a ver, Monseñor Henault, yo tengo entendido que organizaciones como el Clan del Golfo, la Bacrim y otras entidades de ese estilo han dicho que ellos no aceptan un sometimiento, sino prefieren una especie como de acogimiento o algo así. ¿Usted conoce la posición de ellos? Lo que hemos escuchado es eso, de que durante el tiempo del presidente Santos hubo unos acercamientos. Ahí se habló de esto porque realmente con estos grupos 6 la apuesta ha sido siempre un diálogo jurídico, es decir, una fórmula jurídica para dar solución al hecho de su ilegalidad y la dejación de sus armas, en fin, todas esas cosas. Pero, claro, cuando se habla de sometimiento, eso tiene como una connotación, digamos, lingüística, etc., legal, que habrá que mirar. Tengo entendido que el gobierno está estudiando las fórmulas que le permitan avanzar con estos grupos. El hecho es que nosotros creemos que todo lo que se haga para aliviar la situación humanitaria, teniendo en cuenta que de por medio hay asuntos legales, jurídicos, penales, etc., graves, pues habrá que mirar desde los territorios y desde la iglesia cómo podemos apoyar para que se avance en soluciones. Pero entonces, monseñor, para, digamos, acatar la solicitud que ha hecho el canciller Leiva, futuro a la iglesia sobre mediación para buscar esta paz total y acatar también la confianza que usted ha delegado a la Conferencia Episcopal. ¿Qué va a hacer ahora? Respóndame, por favor, monseñor, después de conversar. ¿Qué va a hacer ahora, monseñor Leiva? A ver, viene un proceso que es muy importante porque hace parte del corazón de la iglesia que es el diálogo con las regiones, el diálogo con las comunidades, es que la labor pastoral de la iglesia está muy vinculada con la situación que viven las comunidades de manera directa. No podemos hacer una acción acá, desconectada de cómo se viven los territorios, de sus aspiraciones, de sus necesidades, de sus clamores. Acabamos de detener, fui invitado a la cumbre humanitaria que se acaba de realizar y, bueno, era escuchar esos acuerdos humanitarios que hay en distintas partes del país y tratar de entender mejor cuáles son las perspectivas que ellos proponen para una negociación eventual con los distintos grupos. ¿Una cumbre humanitaria? Sí, hay una serie de grupos de organizaciones sociales, iniciando en el Chocó, que crearon lo que llaman el Acuerdo Humanitario Ya, que es una apuesta muy importante desde las comunidades mismas, desde los sectores sociales, buscando la forma que se creen mecanismos de protección y que se respete el derecho a la vida, al territorio, toda la parte del territorio es muy importante ahí, el derecho a las comunidades a tener todo su desempeño libre, etc. Ese ejercicio se ha replicado en varias partes del país, con distintos nombres, distintas modalidades y hubo una cumbre en la cual se reunieron estos distintos ejercicios, estos distintos mecanismos, buscando hacer una agenda humanitaria de cara también a lo que serían las negociaciones para que el tema humanitario sea un tema de importancia, sea reconocido, sea colocado en las mesas, sea discutido adecuadamente y ocupe un lugar muy importante entre los procesos. Y entonces, frente a esta petición, Monseñor, ¿qué va a hacer usted o qué va a hacer la Iglesia? No, la Iglesia va a continuar su labor pastoral y yo mismo tengo mi compromiso en ese sentido de seguir acompañando a las comunidades. Nosotros, nuestra labor es crear puentes, crear mecanismos de encuentro, buscar que sean escuchadas las voces, ayudar a que se conozcan la diversidad también de voces de la sociedad, porque cuando hablamos de una negociación, pues estamos hablando de la sociedad colombiana. Entonces, ayudar a que se escuchen las distintas perspectivas que hay y ese ejercicio de escucha, de acompañamiento, ese ejercicio de estar allí junto a, es el que me va a marcar este momento muy importante, profundizar muchísimo más en esto. Usted, un señor Hidalgo, que ha tenido en varias ocasiones durante varios años la oportunidad de hablar con el ELN en negociaciones desgraciadamente frustradas de paz. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hablar con el ELN? A ver, hablar con grupos al margen de la ley siempre es muy complejo. Tiene complejidades muy grandes porque hay una historia, hay que recordar que hay unas raíces de cómo surgieron esos grupos, no hay que desconocer sus raíces porque cuando se habla de negociar, pues una parte es el impacto que tienen en las situaciones, las afectaciones que crean en las comunidades, pero hay otro punto muy importante que son las raíces de por qué surgieron esos grupos y por qué llegaron a tener la configuración que tienen en este momento. Esa es una historia. Entonces, eso vuelve complejo, digamos, el diálogo siempre. Yo creo que con el ELN todo el país lo sabe, ha sido compleja los acercamientos, etcétera, pero en esta historia ha habido unos aprendizajes, ha habido unas lecciones que han quedado, ha habido también unos ejercicios que se han hecho que pueden tener hoy validez, entonces lo que se trata es de partir de ahí, de ese reconocimiento de que hay una historia desde el origen de estos grupos hasta hoy y también una historia de acercamientos y habrá que evaluar cómo se puede continuar a partir de las lecciones aprendidas. Pero, Monseñor, la historia del ELN no cambió. Habrá que mirar en los territorios cómo es, porque es que lo que pasa es que, por ejemplo, de las últimas negociaciones habían pasado cuatro años y hay territorios donde ha habido otros actores que han entrado a disputar el dominio territorial, ha habido... cambian en ese sentido, ya la posición, digamos, política, lo que sería su forma de interpretar las transformaciones sociales a las que ellos aspiran, eso habrá que mirarlo, pero ya en un diálogo en una negociación con ellos. Pero el ELN sí está o no está vinculado con el narcotráfico. Ese es un tema del cual se habla mucho, es un tema que hace parte, digamos, de la negociación. Yo pienso que ese es un punto que tendrá que discutirse en las negociaciones hasta qué punto y de qué manera se aborde al asunto, porque no me corresponde a mí, eso es un asunto de los organismos del Estado determinarlo y si se hace una negociación habrá que... tendrá que hacer parte de la negociación ese capítulo en concreto. ¿Por qué, a pesar de que el gobierno del presidente Petro hizo ese público llamamiento a la paz general, a la paz total, al ELN, ¿por qué el ELN no ha respondido una persona? No lo sé, yo lo que entiendo y lo que por experiencia veo es que el ELN tenía una trayectoria muy larga de consultar a sus bases a sus gentes en los territorios cuando se presentan estas oportunidades, etcétera, y que es un fruto de unas consultas donde ellos toman una posición ya colectiva. Me imagino que se estarán surtiendo un proceso de este orden y de otro lado creo también de que habrá no necesariamente mensajes públicos, puede que haya mensajes que no son públicos sobre este tema. Cuando se presentan negociaciones, Yamit, muchos de los mensajes que se lanzan no son públicos. La opinión pública conoce tal vez una mínima parte de los mensajes reales. Entonces, muchas cosas que se transmiten se hacen a través de mensajeros, de distintas fórmulas que no necesariamente son de conocimiento de la opinión pública. Pero parecería, monseñor, a pesar de eso, de esa opción, que lo que pasa es que a diferencia de las FARC que tiene o tenían un organismo central de dirección, las FARC, la ELN es muy federada, tiene una, digamos, dirección regional. Bueno, en las ocasiones que yo he tenido oportunidad de escucharles, ellos siempre insisten en su unidad de mando. Es un tema que realmente se discute muchísimo hasta qué punto hay esa unidad, pero ellos sostienen que existe y de hecho cuando se hizo el cese unilateral al fuego, parte de lo que querían mostrar era eso, que había una unidad y que eso iba a ser cumplido y de hecho se cumplió por todas las regiones donde estaba el ELN, o sea que es un asunto sobre el cual ellos, digamos, han insistido y ahí hay distintas interpretaciones. Eso puede llevar a que el gobierno ya en su momento entonces decida si puede ser efectivamente una opción negociar simultánea con un solo bloque, como un solo bloque o si tendrá que regionalizar los diálogos. Eso habrá que mirarlo. Hoy por hoy la parte regional tiene un papel muy importante y cuando hablamos de situaciones humanitarias y conflictividades, fíjese usted que es muy distinta a la conflictividad aunque los actores sean los mismos en las regiones del país eso cambia enormemente. Hay distintas expresiones y eso hay que reconocerlo así para poder avanzar. ¿Hasta dónde cree usted posible, don señor Henao, que usted mismo logre con sus iniciales conversaciones un acuerdo humanitario antes de comenzar, digamos, unas conversaciones formales? Bueno, personalmente no me puedo comprometer en eso porque realmente la iglesia acompaña los procesos, los anima, tiene una presencia con una identidad pastoral muy fuerte ahí y nosotros hacemos facilitación de muchas por ejemplo temas humanitarios para nosotros muy vitales, todo lo que tiene que ver con el mundo humanitario. Pero es la mesa la que tiene que tomar la decisión, es la mesa al final la que tiene que adoptar la fórmula porque esto se hace también con fórmulas muy técnicas. ¿De qué mesa me habla? La mesa posible de negociaciones donde el gobierno estaría el ELN y estarían los garantes porque también en el pasado garantes. Y ustedes también, nosotros también, claro. Por eso. Pero usted no tiene, digamos, un contacto directo con el ELN. No, estamos trabajando sobre la base de un proceso que habrá un proceso formal y ahí vamos a actuar. ¿Y será posible que el ELN acepte, digamos, o un diálogo bilateral o un diálogo unilateral un cese al fuego? Pues eso fue en la negociación que se hizo hasta el momento de que termina el gobierno Santos. Ese era el acuerdo. Estaba en ese punto. Tanto que existía un protocolo, ya había un protocolo aprobado, que eso no se operativizó, pero el protocolo es difícil de alcanzar y ya el protocolo existía, ya se había discutido, se había acordado, el protocolo estaba sobre la mesa. No se logró, siempre en las complejidades de las campañas políticas, de cambio de gobierno, es muy difícil, digamos, avanzar en ciertos temas. No se logró operativizar, pero eso había madurado bastante. Habrá que ver en este momento si ese protocolo sigue siendo válido, etcétera, pero por lo menos esa decisión se había tomado en ese momento. Pero, pero, Monseñor, a ver, usted me dijo antes con todo respeto que las comunidades de las regiones afectadas como Chocó, como Putumayo, como Catatumbo, como Arauca, le han pedido a la Iglesia que actúe en beneficio de un acuerdo humanitario. Si la Iglesia, si las comunidades le han pedido eso, ¿por qué la Iglesia no acepta? No, ese es el compromiso. Ayer en la cumbre humanitaria le dije, nos comprometemos a trabajar y ha sido un compromiso histórico. La Iglesia ha trabajado muchísimo en el campo humanitario. Tal vez es un actor humanitario ya tradicional en Colombia. La Iglesia acompañando, caminando con la población desplazada, acompañando a la gente víctima de las minas antipersonales. En eso tenemos una trayectoria muy silenciosa pero muy grande ahí junto a las víctimas. y vamos a seguir. Ese compromiso de buscar solucionar a la crisis humanitaria está. Entonces, usted posiblemente no me entienda mi pregunta, la corrijo y la hago de otra manera. Dentro de esta petición que le ha hecho la comunidad, las comunidades sociales del Soco y demás líderes del país, ¿está usted o está la Iglesia dispuesta a dialogar con el ELN para pedir que haya inicialmente por lo menos un entendimiento humanitario? Sí, sí estamos dispuestos a trabajar desde el inicio porque la perspectiva, la óptica nuestra es que la centralidad de las víctimas esté a lo largo de todo el proceso y entonces eso significa también trabajar el tema humanitario de una manera muy directa y eso tiene que hacerse desde el comienzo. Eso va a darle legitimidad, le dar credibilidad, va a hacer que el proceso también tenga mucho más solidez en el país y en las comunidades afectadas. Ese tema humanitario supone, don señor, inicialmente la suspensión de los desplazamientos, ¿no? O de las acciones que provocan desplazamiento. Sí, el tema humanitario abarca todas las afectaciones por la violencia y, indudablemente, el desplazamiento es una muy grave, es una de esas afectaciones que son muy graves, entonces ahí estaríamos trabajando porque realmente, si usted recuerda, Yamit, la primera institución en Colombia que colocó el tema humanitario, el tema del desplazamiento forzado en la agenda nacional fue la conferencia episcopal con investigación que hizo ya hace más de 25 años y después vino la ley que respondió a ese tema del desplazamiento forzado, pero la conferencia episcopal lo colocó como una urgencia cuando ni siquiera la expresión se usaba, sabía que había mucha gente que salía pero no había un concepto como tal y hemos seguido trabajando en él muy intensamente. Es que el desplazamiento en Colombia es absolutamente monstruoso, un señor estamos hablando de más de 7 millones de personas destrozadas. Si en el mundo somos un país de los que mayor número de desplazados tiene, imagínese que estamos al lado de Siria y otros países en esa problemática, ha tenido épocas en que ha bajado pero en este momento también hay que reconocer que ha subido el desplazamiento en los últimos años, eso significa que el desafío sigue siendo muy grande y el dolor de la gente que es inmenso, dejar todo atrás, todo, y tenerse que ir a un sitio donde no sabes que te espera, con niños, personas completamente vulnerables, eso es muy triste, es una herida que hay en el alma de la nación colombiana que tenemos que sanar. Bueno señor, muchas gracias en nombre de tanta gente desplazada por esta acción que usted va a comenzar y mucha suerte. Muchas gracias Yamil, colocamos esto en las manos de Dios que Él sea el que, Él, Jesucristo Príncipe de la Paz y que nos acompañe en esta tarea. Y como de costumbre cuando entrevisto a quien está al servicio de Dios su bendición para todos los televidentes para nosotros mismos. Que el Señor Jesucristo y Dios Padre Creador, el Dios que nos ha entregado esta casa común para vivir en ella y para conservarla nos bendiga y acompañe en estos esfuerzos de búsqueda de la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le paga a nuestro Señor. Amén a usted Yamil. Y muchas gracias además. Gracias Yamil, muchas gracias. Y a ustedes elegentes igualmente gracias y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI Habla el presidente electo Gustavo Petro ante cumbre del pacto histórico. Anuncia diálogo social sobre el plan de desarrollo, apoyo del comercio fronterizo a reanudación de relaciones con Venezuela. Cancilleres Leiva de Colombia y Faría de Venezuela acuerdan relaciones desde el 7 de agosto. Presidente Boric de Chile ofrece a su país como sede de negociaciones de paz con ELN. Comisionado de paz de nuevo gobierno pide al Clan del Golfo dar pruebas de voluntad de paz. Ministro de Defensa alerta sobre preparación de paro armado del Clan del Golfo la semana próxima. Director de la policía revela que disidencias pagaron 7 mil millones de pesos por nuevo atentado contra Duque. Situación de emergencia en Villavicencio por grave invierno. Fuertes disturbios en Bogotá por bloqueos y protestas en bicitaxis. 25 buses de Transmilenio y de CIT fueron vandalizados. Cumbre de fiscales y procuradores en Cartagena estudia estrategias contra delitos como trata de personas. COVID bajan contagios pero suben muertes. Nuevo ministro de Hacienda pide al Banco de la República moderación en alza en tasa de interés. Polémica sobre proyecto de ley que busca transformar lo zoológico con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en Santa Marta donde participa de la cumbre del pacto histórico el electo presidente Gustavo Petro anunció un diálogo social sobre su plan de desarrollo. Indicó que la sociedad podrá incidir en la que llamó la ruta de desarrollo para el país. Gerardo Aristizábal buenas noches detalles de estos planteamientos del próximo jefe de estado. Claudia muy buenas noches televidentes de Noticentro 1CMI los saludos del Hotel Estelar en Santa Marta. Aquí el presidente electo Gustavo Petro en diálogo exclusivo con Noticentro 1CMI manifestó que el pueblo colombiano la sociedad misma debe incidir en el plan nacional de desarrollo la ley que fija la hoja de ruta para los cuatro años de su mandato dice que ese diálogo la vinculación de la sociedad tiene que ser vinculante. Que el pueblo determine los criterios y las prioridades a través de diálogos sociales regionales del plan de desarrollo que se debe aprobar en cien días a partir de ahora. Pues queremos un proceso grande de participación social para que no solamente se pueda hacer una ley de acuerdo a los quereres de la población sino para que sea la base fundamental del proceso de paz que queremos iniciar. Diálogo vinculante dice usted es decir que la capacidad de SIDA ¿cómo es eso? Diálogos sociales de la sociedad misma toda en su diversidad en regiones concretas vinculantes porque sus decisiones se incluyen en la ley del plan de desarrollo. Que la gente decida en qué quiere invertir esos cuatro años. Exactamente es eso. Y presidente ¿cómo es el tema de la paz y la sociedad también? Es que la paz no es solamente un acuerdo entre grupos armados la paz es fundamentalmente un acuerdo de la sociedad misma y eso se vuelve real concreto es en la región en el espacio territorial más pequeño que la nación pero donde la gente vive donde la gente actúa y entonces la paz se hace en ese acuerdo social de gentes desarmadas pero que acuerdan cómo es el país. en ese diálogo regional del Caribe realizado en Santa Marta del cual es anfitrión del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo el comisionado de paz y el presidente del congreso Danilo Rueda y Roy Barrera respectivamente condenaron los asesinatos de policías que está realizando en plan pistola el clan del Golfo con un minuto de silencio la bancada del pacto histórico tanto de Senado como Cámara de Representantes repudió el asesinato hasta la fecha de 37 miembros de la Policía Nacional El comisionado de paz designado por el presidente electo Gustavo Petro manifestó que el clan del Golfo debe dar signos de que quiere la paz y el sometimiento a la justicia Lamentamos estas muertes violentas y nuevamente hacemos un llamado a los responsables a que manifiesten con claros signos su disposición a ser parte de la paz global de la paz total y el presidente del congreso fue más allá dijo que debe esa organización criminal parar la matanza puedan tener algún beneficio para que ellos mismos no terminen presos extraditados o muertos requiere que paren la matanza que dejen de matar no se equivoquen el camino de asesinar de manera cobarde a policías o a líderes sociales o ambientales es un camino en contravía de las posibilidades de la paz y en cambio llama al sometimiento a la justicia con la fuerza legítima del estado el comisionado de paz insistió en que los colombianos no soportan más muertes violentas ninguna muerte hoy es justificable en colombia de manera violenta ninguna muerte por eso y nunca ha sido justificable por eso nuevamente insistimos en la importancia de dar signos gestos las armas nos llevan a la barbarie a la destrucción de nuestra propia dignidad como seres humanos estamos invitándolos a desarmar el alma las armas a través del diálogo de la palabra las declaraciones fueron dadas en el foro programático del pacto histórico realizado en Santa Marta y mucha atención que el 7 de agosto en su discurso de posesión el presidente electo Gustavo Petro le propondrá a Colombia un acuerdo nacional contra el hambre el senador Wilson Arias de la comisión cuarta miembro del pacto histórico dice que en Colombia aumentan cada día más las personas que no tienen cómo cumplir con las tres dosis de alimentación desayuno almuerzo y comida el acuerdo nacional contra el hambre será propuesto por el presidente Petro el 7 de agosto contempla medidas de choque para que los hogares colombianos que solamente consumen dos o un alimento diario puedan tener sus tres raciones al día entre junio 2021 al junio del 22 reciente encuesta del DANE los hogares que solamente consumen dos alimentos al día dos raciones aumentó un 676% y le agregamos la inflación más galopante de todo el marco inflacionario es la de los alimentos 23.75% preferentemente en esos renglones de la economía de los sectores populares de los estratos más populares el propósito es abaratar los alimentos base de la alimentación de los colombianos el arroz el huevo la leche la carne el pollo deberían ser objeto de una especial atención en el nuevo gobierno para este acuerdo nacional contra el hambre serán necesarios proyectos de ley y decretos que expedirá el gobierno entrante mañana a este diálogo regional del caribe con la bancada del pacto histórico asistirán los ocho ministros designados hasta el momento por el presidente electo Gustavo Petro participarán con los miembros de las respectivas comisiones constitucionales de senado y cámara de representantes para afinar las reformas que serán presentadas el 7 de agosto por el nuevo gobierno desde Santa Marta con la cámara de Diego Peña Gerardo Arisizábal Noticentro 1 CMI continúa usted Margarita en estudio gracias Gerardo y desde diferentes sectores económicos de norte de Santander se oyeron voces de respaldo a lo que será el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela desde el 19 de agosto del 2015 cuando Venezuela cerró la frontera con Colombia una de las regiones más golpeadas económicamente ha sido Cúcuta las pérdidas hasta hoy son incalculables además se incrementó el desempleo la informalidad y la inseguridad es que aproximadamente se cerraron 2.225 empresas dejando cesantes más de 280 mil personas esta es una cifra bastante alarmante obviamente y preocupante de toda esta situación que trajo el cierre de frontera las exportaciones hacia el vecino país cayeron a cero las empresas aduaneras desaparecieron y otras se tuvieron que ir para la Guajira donde el intercambio comercial nunca se paralizó las operaciones anuales eran más o menos unas 7 mil millones de dólares los empleos directos eran aproximadamente 1.200 los que se perdieron que eso llevémoslos a los indirectos que son los braceros los que venden el tinto los celulares los minutos para el gobierno departamental es muy importante las reanudaciones diplomáticas con Venezuela pero la reapertura de la frontera debe ser gradual y concertada entre ambos gobiernos sabemos y somos conscientes que la mayoría de decisiones son de competencia de ministerios nacionales pero si hay un plan serio y si hay voluntad política esto se puede sacar adelante en 100 días tal vez en los primeros 100 días de gobierno el panorama en norte de Santander es de optimismo los empresarios y comerciantes están preparados para atender este nuevo reto económico y es que desde el estado Táchira los cancilleres de Colombia Álvaro Leiva y de Venezuela Carlos Faría anunciaron el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones a partir del 7 de agosto el canciller designado de Colombia Álvaro Leiva se reunió con su homólogo venezolano Carlos Faría en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira Venezuela con el fin de ultimar temas relacionados con la reactivación de relaciones bilaterales este encuentro vislumbra el restablecimiento de relaciones de los gobiernos de Colombia y Venezuela después de un rompimiento diplomático en el año 2015 cuando se dio el cierre de frontera y la deportación de miles de colombianos tras el encuentro los cancilleres anunciaron que a partir del próximo 7 de agosto empezarán a trabajar con la designación de embajadores en esta ocasión los cancilleros primero expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares también ratificaron la disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional y reafirmaron la voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera hemos conversado de los elementos históricos que unen a nuestros países a nuestros pueblos recordamos el hecho de tener un padre de la patria común que ha creado y liberado a nuestras naciones y por supuesto toda la vinculación histórica que tienen nuestros pueblos el canciller venezolano agregó que se realizará una reapertura gradual de la frontera con la que se busca fortalecer la balanza comercial que beneficia empresarios y comerciantes de la zona la vicepresidenta electa francia márquez se reveló tras un encuentro con el presidente de chile gabriel boric que ese país se ofreció como sede para unos diálogos de paz con el el n durante un foro en la universidad de chile luego de reunirse con el presidente de este país gabriel boric la vicepresidenta electa francia márquez confirmó el ofrecimiento del primer mandatario chileno para que este país sea sede de los futuros diálogos de paz con el el n márquez recordó que chile ya fue garante en diálogos anteriores adelantados con este grupo saludamos con mucha alegría que hoy el presidente boric haya manifestado no sólo su disposición de acompañarnos en esa tarea del logro de la paz sino que ofrece su casa chile como sede para los diálogos de paz entre el estado colombiano y el el n la vicepresidenta electa dijo que ahora uno de los encargados de liderar estos diálogos será el ministro de relaciones exteriores designado Álvaro Leiva entonces es muy importante poder establecer con nuestro canciller que saben es un hombre que ha estado comprometido con la paz por muchos años Álvaro Leiva Durán y quien va a ser uno de los líderes por supuesto con nuestro apoyo de que la paz para Colombia sea una paz completa el presidente de Chile se refirió a través de Twitter sobre el encuentro con la vicepresidenta electa Francia Márquez hoy tuve el honor de recibir a la futura vicepresidenta de Colombia Francia Márquez gran lideresa y defensora medioambiental con quien comparto la visión de unión de nuestros pueblos y América Latina miro con mucha esperanza y alegría lo que está pasando en Colombia el ministro de defensa Diego Molano reveló que el clan del golfo está planeando un nuevo paro armado en varias regiones del país a los hechos violentos de la última semana se suma una nueva amenaza por información de inteligencia develamos como el clan del golfo y esos reductos del clan del golfo están planeando para la próxima semana un nuevo paro armado constreñimiento a la movilidad el gobierno tiene su hipótesis sobre el fin de estos planes violentos solo con un propósito posicionarse políticamente para futuras negociaciones y ponerle condiciones al nuevo gobierno con el fin de recibir beneficios en amnistías en indultos a sus actividades criminales y que potencialmente depende de los resultados podrían quedar en impunidad el ministro de defensa aseguró que a esta presión armada se sumaron acciones del ELN es que pareciera que los perversos se unieron el ELN que por información de inteligencia sabemos que algunas de las estructuras que estaban en Venezuela comenzaron a moverse otra vez a Colombia y nuevamente con ese objetivo de posicionarse para una negociación política el último paro armado dejó 6 personas muertas y millonarias pérdidas económicas el presidente Iván Duque advirtió que los atentados del clan del golfo contra la policía están relacionados con la intención de ese grupo de buscar espacio para una eventual negociación en futuro ante la escalada de atentados terroristas en contra de la policía nacional desde Buga donde entregó un centro sacúdete el presidente Iván Duque anunció que su gobierno no dará su brazo a torcer hasta no capturar a los cabecillas del clan del golfo grupo a quien se le atribuye estos ataques criminales lo que quieren estos bandidos del clan del golfo es tratar de valorizarse de cara a una negociación y además con una peligrosa idea que tienen y es que como creen que van a acceder a beneficios de reducción de penas sin importar lo que hagan se sienten hoy legitimados para atentar contra la fuerza pública en lo que va corrido del año han sido asesinados 35 policías en actos del servicio en nuestro país el general Jorge Luis Vargas director de la policía reveló que las disidencias de las FARC tienen en marcha un plan para atentar contra el presidente Iván Duque en el que habrían invertido 7 mil millones de pesos según el director de la policía los planes de las disidencias del frente 33 de las FARC en contra de la vida del presidente siguen activos ha distribuido ya 7 mil millones de pesos para atentar contra el señor presidente de la república y ha dado también 2 mil millones para atentar contra el señor ministro de la defensa o un general de la fuerza pública el general Vargas también anunció medidas adicionales para evitar nuevos asesinatos de policías en medio del llamado plan pistola estamos regulando mucho la movilidad en esos sitios evitar conglomeraciones en pueblos muy delicados en donde sabemos que chiquito malo ha dado instrucciones de atentar contra soldados y policías el director de la policía asistió hoy a un homenaje a los 36 agentes asesinados en el llamado plan pistola del clan del golfo en el acto fueron recordados los nombres de cada una de las víctimas una grave emergencia ocasionó en Villavicencio una fuerte lluvia que cayó sobre esa ciudad la creciente del río provocada por la lluvia se inundaron siete barrios de Villavicencio en donde más de 300 familias resultaron damnificadas la creciente tomó por sorpresa a los habitantes de los barrios aledaños del río pánico porque uno uno está desprevenido uno nunca nunca puede uno mejor dicho queda uno como si nada y todo todo ve así como lo ve todo se nos mojó se dañó todo los damnificados le pidieron al gobierno ayuda para superar esta emergencia pues perdieron la mayoría de sus enceres los críticos esta noche donde van a dormir donde va a dormir mi mamá mi hermana yo la preocupación de los habitantes ribereños del río Coa es que le han anunciado que seguirán las lluvias así mismo las lluvias provocaron que la vía que uno de los municipios de Acacias y Villavicencio resultara afectada en el sector de la Nora teniendo que ser cerrada las protestas protagonizadas por cientos de bicitaxistas en diferentes puntos de Bogotá colapsaron la movilidad de la ciudad durante gran parte del día y dejaron 25 buses vandalizados en disturbios terminaron las protestas de bicitaxistas en Bogotá este tema de los bicitaxistas se les salió a controlar la alcaldía el punto más crítico fue la truncal de las Américas durante toda la tarde encapuchados se enfrentaron a piedra con el escuadrón móvil antidisturbios varios buses fueron blanco de los vándalos tenemos 15 buses troncales vandalizados y nueve zonales cientos de usuarios tuvieron que caminar ante la falta de transporte me queda pues bastante trayecto porque vivo en Bosa por venir aproximadamente una hora y yo quedé fregado y a mí me duele demasiado ese pie para caminar y voy para el trabajo y me toca trabajar porque imaginen ya ahora estos señores lo que nos hacen mientras unos bicitaxistas protestaban otros se hacía en su agosto ¿a cómo el pasaje? a 5 mil ¿cuánta gente va a ir? cuatro personas ¿hasta dónde vamos? hasta el portal de las Américas por eso es el paro para ellos hacerse la plata tras las protestas la alcaldesa Claudia López aclaró cuáles vehículos pueden operar y cuáles no les pido que no llamemos bicitaxismo al mototaxismo el bicitaxismo está permitido en Bogotá bicitaxismo bici así bici a pedal sin motor sin velocidad sin gasolina en la capital hay más de 5 mil bicitaxes y por lo menos la mitad tienen motor a combustión por lo que tendrían que salir de circulación durante una audiencia virtual realizada en Barranquilla una persona amenazó al juez y al fiscal que adelantaban la diligencia jueces de control de garantías fiscales y abogados litigantes adelantaron un plantón en rellazo a las amenazas que en una audiencia virtual fueron proferidas contra un juez y un fiscal aseguran que seguirán con la función de juzgar vamos a mantenernos con nuestras funciones legales y constitucionales que no nos vamos a dejar amedrantar por grupos delictivos organizados que respetaremos siempre sobre el debido proceso y el derecho a la defensa y todas las garantías de todos los ciudadanos las amenazas fueron proferidas a través de un usuario que ingresó con el nombre de rastrojos costeños cuando se procesaba a un jefe de esa banda criminal desde ya se deja claro que el señor juez José Sastoque y el fiscal Rodrigo Restrepo son objetivo militar de los rastrojos costeños por negarle el uso de la palabra a nuestro máximo líder la función nuestra en estos momentos es esclarecer el origen de esas amenazas un fiscal de la dirección nacional de derechos humanos y expertos forenses de informática de la fiscalía general tratan de establecer desde qué IP se generaron estas amenazas la procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex senador del partido de la U Bernardo Elías Vidal el ministerio público determinó que el ex senador condenado dos veces por el escándalo de Odebrecht incurrió en actos de corrupción para beneficiar a la multinacional brasileña con contratos la comisión nacional de disciplina judicial abrió una investigación al presidente del tribunal de Cundinamarca Moisés Rodrigo Mazabel quien ordenó la modificación de la lista de elegibles a contralor general la comisión investiga al magistrado Mazabel porque la queja advierte que la medida cautelar que él decretó no fue debidamente justificada la misma cuestión a que asuntos electorales como el de la elección de un contralor general no pueden modificarse a través de acciones populares en el país se reúnen los representantes de 20 ministerios públicos y fiscalías para abordar estrategias contra el crimen transnacional con la presencia de los representantes de los ministerios públicos y fiscalías de la región inició hoy en cartagena la 29 asamblea general de la asociación iberoamericana de ministerios públicos la asamblea es precedida por el fiscal general de la nación francisco barbosa creo firmemente que la cooperación judicial internacional el intercambio de experiencias de buenas prácticas de búsqueda de fórmulas conjuntas de investigación y de implementación de herramientas tecnológicas son fundamentales para nuestro continente el objetivo es abordar temas de violencia de género criminalidad organizada cooperación interinstitucional lucha contra los crímenes ambientales extensión de dominio recuperación de activos y justicia penal restaurativa organizaciones ambientalistas esperan que no se autorice la explotación minera en el páramo de santurbán confían en que el nuevo gobierno tome una decisión en ese sentido tenemos las mejores expectativas con el gobierno entrante del presidente petro petro en campaña no solamente en esta campaña presidencial sino años atrás él comparte nuestra visión de que no se deben otorgar licencias ambientales para la explotación minera a proyectos de megaminería que se ubiquen por encima de la boca tomas hablando del caso nuestro del acueducto metropolitano de Bucaramanga piden además que si se hace una delimitación del páramo debe ser técnica y científica en el congreso se llevará a cabo una audiencia pública con el fin de revisar el tema por eso queremos que la cámara de representantes haga presencia a través de una audiencia pública en la cual podamos invitar a organizaciones ambientales escuchar a la población de Soto Norte y proteger los páramos de Colombia en Colombia en la última semana los contagios por coronavirus bajaron mientras que las muertes aumentaron bajan contagios y suben muertes por COVID-19 estas son las cifras de la última semana publicadas por el Ministerio de Salud un total de 18.164 contagios reportados se procesaron un total de 102.423 pruebas en los laboratorios del país casos activos bajaron a 19.163 las muertes aumentaron en la última semana fueron 242 decesos confirmados el total de fallecidos por COVID-19 140.845 estas son las cifras de julio del 1 al 7 de julio se confirmaron 23.667 contagios 132 fallecidos la semana del 8 al 14 de julio 24.649 contagios 163 fallecidos la semana del 15 al 21 de julio 24.137 contagios 238 fallecidos y esta última semana 18.164 contagios 242 fallecidos a través de un proyecto de ley la senadora Andrea Padilla busca acabar con los zoológicos en Colombia y convertirlos en refugios de fauna donde los animales recuperen su libertad o estén en semicautiverio desde los zoológicos piden diálogo y conformar una mesa de trabajo Madagascar y Liberen a Willy famosas películas nos pusieron a soñar sobre la posibilidad de que los animales pudieran recuperar su libertad y dejar atrás los zoológicos hoy un proyecto de ley busca empezar un proceso de transición que convierta a los actuales zoológicos en refugios de fauna donde los animales que allí están que por lo general han sido víctimas de maltrato y de tráfico recuperen su libertad y estén en un hábitat más cercano quitar los barrotes quitar las vitrinas quitar las jaulas y crear unos hábitats mucho más amigables con los individuos que les permitan sentirse más libres desarrollar sus capacidades naturales vivir con vidas más satisfactorias y donde la actividad central no sea la exhibición porque no son objetos de entretenimiento el proyecto busca que los 20 mil animales que hoy habitan en 26 zoológicos y acuarios del país no sean sometidos a exhibición y entretenimiento desde los zoológicos dicen que el proyecto desconoce el trabajo que allí hacen para proteger a los animales cuando hablamos de jaulas o vitrinas nosotros no somos jaulas ni vitrinas somos en este caso son recintos que hacen parte de un escenario como ya lo dije anteriormente de un centro de conservación que aporta porque no solamente estamos hablando de un animal de exhibición como se está tratando de dar esta imagen el proyecto que empieza su trámite en el senado busca además generar nuevos recursos para proteger a los animales lo que estamos planteando es que inicie en darles un periodo de transición para que hagan esa conversión a refugios de fauna por supuesto un proceso apalancado con recursos del gobierno nacional el debate apenas empieza desde los zoológicos piden mesas de trabajo para discutir el tema Estados Unidos entra en una recesión técnicamente hablando una misa del Papa Francisco es interrumpida por una protesta en Canadá esta y otras noticias del mundo en Noticentro 1 CMI la economía de Estados Unidos se contrajo nuevamente en el segundo trimestre el Producto Interno Bruto un indicador de gran alcance sobre la actividad económica cayó un 0,9% sobre una base anualizada de abril a junio este dato según The Wall Street Journal significa que la primera economía del mundo estaría entrando en una recesión técnica ya que tradicionalmente se considera que una economía ha entrado en recesión cuando encadena dos trimestres seguidos de caída del PIB mientras el Papa Francisco comenzaba la Eucaristía en el Santuario Nacional de Santa Ana de Baupré en Quebec varios asistentes desplegaron una pancarta como forma de protesta contra la llamada Doctrina del Descubrimiento en ella le pedían que anulara formalmente los edictos del siglo XV en los que el papado justificaba la toma de tierras indígenas en el Nuevo Mundo minutos después la quitaron el director de la Organización Mundial de la Salud aconsejó a los hombres que tienen sexo con hombres que reduzcan el número de parejas para limitar la exposición a la viruela del mono el virus se propaga principalmente a través del contacto físico de piel con piel pero también se puede transmitir al tocar objetos como sabanas o toallas que pueden haber sido utilizadas por alguien con la viruela una encuesta del DANE sobre ingresos y acceso a tecnologías como internet puso en evidencia la preocupante desigualdad económica entre hogares rurales y urbanos según el DANE en Colombia hay 8,9 millones de hogares que devengan menos de un millón de pesos mensuales una circunstancia que resulta determinante a la hora de acceder a internet el organismo estadístico señaló que 6,5 millones de hogares no tienen conexión de internet en el año 2021 el 61,6% de las familias tenía acceso a la web el DANE también identificó que los hogares no tienen conexión a internet por motivos como es muy costoso 48,6% no lo considera necesario 23,1% de las familias no hay cobertura en la zona 11,1% y no sabe usarlo el 9,6% el 6,2% no cuenta con un dispositivo el ministro designado de Hacienda José Antonio Ocampo hizo un llamado al Banco de la República para que sea prudente a la hora de subir las tasas de interés en su primera intervención pública convocada por la Universidad Sergio Arboleda el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo designado por el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al Banco de la República a ser prudente en la toma de decisiones en materia de tasas de interés si bien se debe frenar la alta inflación pero con medidas graduales la parte negativa de eso es que se va a través de una desaceleración económica y por lo tanto digamos tenemos ese fenómeno que ya está observando en muchos países del mundo incluido Estados Unidos donde hay una claro la caída de la inflación está asociada a un menor crecimiento económico para el excodirector del Banco Emisor los resultados en Estados Unidos llevan a una nueva evaluación en la toma de decisiones con el fin de no afectar el crecimiento de la economía y evitar un periodo de recesión claro menor inflación pero también con menor crecimiento incluso con recesiones en varios países la estabilidad de la economía dependerá de una reforma fiscal que además de ingresos garantice la equidad el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas afirmó hoy que el gobierno de Iván Duque entrega a su sucesor Gustavo Petro una economía con esteroides es decir falsamente inflada y asegura que lo que la próxima administración tendrá que hacer es tomar medidas impopulares para revediar esa herencia el gobierno deja una herencia muy complicada para la nueva administración el déficit fiscal es gigantesco más de 5% del PIB la deuda pública subió muchísimo esta es la sentencia del exministro Mauricio Cárdenas para quien el crecimiento económico que pregona el saliente gobierno es inflado a la fuerza pero el punto de fondo es esto es con esteroides esto no es sostenible esto no son factores propios nuestros afirma que el gobierno Duque deja una herencia económica muy complicada al próximo presidente Gustavo Petro y una cifra de crecimiento económico puede estar escondiendo muchas otras de problemas que se están gestando que son latentes y que van a explotar para Mauricio Cárdenas el gobierno Duque entrega un enfermo grave pero maquillado muy bien maquillado porque está mostrando digamos unas cifras de que el paciente ha ganado peso pero las digamos las fuerzas que están detrás siguen siendo muy preocupantes en concepto del exministro al gobierno Petro le tocará aumentar los precios de los combustibles eliminar varios subsidios y evitar que el país se vaya al precipicio y el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo afirmó que el gobierno del presidente Duque deja una economía con una tasa de crecimiento de más del 6% con alto nivel de recaudo tributario con reducción del déficit y con niveles de pobreza inferiores a los que había antes de la pandemia aunque dijo que respete y no controvierte opiniones contrarias el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo declaró hoy que hay hechos irrefutables que muestran que Colombia es una de las economías que más está creciendo en el mundo yo creo que estamos entregando un país con una tasa de crecimiento impresionante con un recaudo tributario que está volando creciendo muy por encima de la meta un ajuste de las finanzas públicas de 3 puntos porcentuales del PIB camino a que el próximo año se logre superar el fiscal primario de nuevo el ministro de Hacienda reconoce que la economía colombiana enfrenta grandes desafíos pero que la administración deja condiciones para enfrentarlos claramente hay una plataforma a través de la cual es más fácil construir eso no significa que no haya desafíos hay desafíos estructurales siempre los hemos tenido en materia de gasto de inversión pública hay desafíos en el balance en cuenta corriente hay desafíos en materia de precios pero bueno lo importante es que se deja una plataforma donde es más fácil construir y responder a esos desafíos el ministro Restrepo sostuvo también que deja bases para superar el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles al que se acudió para impedir una alza desmesurada en la gasolina durante la época de la pandemia la superintendencia de industria y comercio decretó medidas cautelares contra las franquicias de tarjetas de crédito Visa y Mastercard la superintendencia ordenó a estas redes que suspendan toda práctica que limite la competencia para efectuar pagos de compras por internet en el exterior el organismo les advirtió que impedir la libre competencia podría elevar en más de un 700% el costo de las compras con tarjeta el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza el índice selectivo MSCI de la bolsa de valores de colombia subió 1,54% a 1,320 puntos la acción de marli fue la que más subió con una valorización de 32,81% a 8,500 pesos la acción de celsia fue la que más bajó con una pérdida de 2,73% a 3,599 pesos la acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al bancolombia al movilizar más de 9,000 millones de pesos con una valesón positiva de 2,15% a 32,790 pesos el dólar cerró a la baja indicadores económicos en Noticentro 1 CMY la tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4,375 pesos con 51 centavos los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,100 pesos y la venden en 4,200 pesos un euro cuesta 4,454 pesos la libra de café en Nueva York se cotizó a 2,18 dólares el azúcar se transó en 17,73 centavos de dólar la libra el barril de petróleo WTI se cotizó en 97,32 dólares la referencia Brent para Colombia se cotizó en 102,40 dólares una acción de copetrol cuesta 2,273 pesos noticentro noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia según Forbes el 40% de los trabajadores en Colombia sufre del síndrome del agotamiento asociado al encierro y falta de equilibrio vida-trabajo con el propósito de ayudar a las empresas a encontrar un balance entre el bienestar de sus empleados y la productividad de sus negocios en medio de las nuevas formas de trabajo evidentes después de la pandemia ColSubsidio presenta su ecosistema de productividad una red que llega a Bogotá a través de tres líneas para el trabajo individual Táctica una red de coworking localizada en siete puntos estratégicos de la ciudad para el trabajo en equipo Concepta espacios que promueven la innovación y la creatividad y finalmente la línea de crecimiento empresarial para la formación la empleabilidad y el desarrollo empresarial Cuando hablamos de tener una red de productividad estamos pensando en la empresa y los beneficios que la empresa trae para la comunidad para el trabajador y para la sociedad en general por eso resolvimos meternos en una cadena de productividad en un sistema de productividad y en una red de productividad Tenemos que reconocer que el esquema que conocíamos de trabajo cambió y lo que nosotros queremos es facilitarle a las empresas a los trabajadores y a la comunidad en general unos métodos que le permitan adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo Con esta red se espera que más de 2.600 empresas utilicen estos beneficios Contamos también con el centro de desarrollo empresarial donde el empleador va a encontrar formación capacitación y también la posibilidad de hacer innovación Tiene el co-working tiene el trabajo en equipo tiene los espacios dados para el trabajo y la creación y la innovación tiene igualmente espacios para que el trabajador pueda recrearse tiene espacios para que el trabajador en el nuevo esquema de trabajo híbrido que tenemos pueda desarrollar su trabajo No es solo espacios físicos hay un contenido dentro de esos espacios físicos ¿Para buscar qué? Para buscar el desarrollo del talento humano Con subsidio evoluciona llevando no solo bienestar sino ahora productividad a las empresas Un homenaje musical rindieron varios cantantes de música popular al rey del despecho Darío Gómez Cientos de personas siguen visitando el coliseo donde es velado el cuerpo del artista Con un homenaje musical desde las 12 del día hasta la noche fue despedido por seguidores y artistas el rey del despecho Darío Gómez Cantantes de la industria popular interpretaron sus más grandes éxitos entre ellos el himno a la partida final Es la realidad más grande que tenemos Nuestro papá es nuestro mentor es nuestro referente el que nos abrió el camino Deja solo recuerdos y nostalgias porque como decía es la nostalgia del ayer El cuerpo de Darío Gómez permanecerá en el coliseo de voleibol hasta este viernes cuando se realizará una eucaristía y luego será sepultado en el cementerio Campos de Paz de Medellín ¡Gracias!